Para las autoridades municipales no tendría ninguna repercusión el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya negado al Ayuntamiento de Benito Juárez la suspensión provisional de las participaciones federales por 112 millones de pesos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Como se recordará, la Secretaría de Hacienda hizo un descuento al Ayuntamiento el año pasado vía participaciones federales que entrega al Estado por 112 millones de pesos, situación que originó que se interpusiera una inconformidad luego de que hubo al parecer una resolución. Sin embargo, en anteriores días la Suprema Corte no dio el fallo sobre dicho descuento por lo que estaría en la congeladora en tanto resuelve este máximo tribunal del país. Lo que hicimos valer es un recurso en donde pedíamos la suspensión, que es lo que buscábamos con la suspensión que sin todavía decidir el fondo del asunto pudieran restablecer al Estado que guardaban las cosas antes es decir, que nos dieran el dinero hasta que fuéramos vencidos en juicio, también como corresponde. Sin embargo, lo que la magistrada, la ministra dice es que si nos otorgaran eso estarían ellos de una vez resolviendo el fondo del asunto. Entonces nos dice, no te voy a otorgar la suspensión porque lo vamos a tener que analizar y en sentencia definitiva, bueno, resolveremos si sí te lo devolvemos y si no te lo devolvemos. Y es que ayer la ministra Olga Sánchez negó conceder la suspensión provisional por emitir una orden de este tipo ya que equivale a prejuzgar que la retención por 112 millones de pesos fue ilegal. De tal manera que estará todavía en veremos. Estamos igual, estamos igual, pero son temas que tenemos que hacer por probidad. Es decir, son cosas que tenemos que hacer en defensa del ayuntamiento. ¿Qué va a pasar si en el tiempo no se define antes de que nosotros entreguemos la administración? Y ganamos, alguien lo cobrará y se reintegrará para beneficio al municipio. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.